...allá con hermanos chilenos, artistas chilenos, ¿qué dicen ellos sobre esta jornada tan importante que ya se nos viene? Hola Luis. Bolivia TV Internacional, precisamente desde Santiago de Chile, presentes para conocer posiciones desde distintos sectores sociales, colectivos ciudadanos. Estamos nosotros en la Galería de Arte de Alejandro Mono González, uno de los artistas más representativos, un muralista y escenógrafo de Chile. En estos momentos la galería que nos muestra artes de distintos estilos, uno de los artistas que se ha sumado también a la causa boliviana, Alejandro Mono González. Bienvenido, es Bolivia TV Internacional. Nosotros haciendo seguimiento a todo lo que va a ocurrir el día lunes en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, pero desde mucho antes ya los artistas como tú se sumaron a esta causa. Sí, bueno, muy bienvenido y con mucho gusto poder conversar, digamos. Primero, que todo, prefiero y manifiesto, digamos, el diálogo, la conversación, y las relaciones, digamos, para que estas cosas no sucedan a mayores. O sea, es una de las preocupaciones que mayor tenemos. En segundo lugar, digamos, la frontera tiene que ver siempre con el capitalismo. O sea, por lo tanto, de alguna manera, aquí, si uno se ubica en la parte norte de Chile, etc., hay un espacio territorial, digamos, que es común a todos los pueblos. O sea, hay una cultura, hay unos pueblos aborígenes, etc. O sea, entonces, es lo interesante, digamos, que ahí no existe la frontera. Entonces, por lo tanto, es ahí donde vamos. O sea, la unión de los pueblos. ¿Ya? Este sentimiento crece más cuando tú también visitas Bolivia, estuviste en Cochabamba, la paz. Pero, naturalmente, hay algo que es común. Incluso es salir de la pobreza, es salir de la marginalidad, es levantar a los pueblos, desarrollar a nuestros pueblos. Inclusive, más a los pueblos, nuestros pueblos aborígenes. Entonces, incluso más cuando hay mucha riqueza en nuestros lugares. Entonces, por lo tanto, hay mucha ansiedad, muchas ambiciones. O sea, y por lo tanto, muchas veces desechamos o matamos a nuestras culturas y a nuestros pueblos. Entonces, por lo tanto, a eso es a lo que voy. O sea, creo que de alguna manera los pueblos deben estar unidos para salir de la pobreza. De las limitaciones. ¿Me entiendes? Además que otros se llevan las riquezas. ¿Ya? Muchísimas gracias, Alejandro. También tenemos presente a Roberto Guerra, quien es el promotor cultural acá presente en Santiago de Chile. Uno de los que ha impulsado esta carta de 300 artistas ya son, Roberto. Esta carta va a ir mañana a presentarse a La Moneda, entendemos. Hola, sí. Esperamos el día de mañana entregar la carta al Presidente de la República o en su efecto durante la semana. Ya son más de 300 artistas, gestores, organizaciones, creadores de Chile y Bolivia que han dicho presente. Y estamos muy contentos porque ha sido un gesto desde el corazón, desde trabajadores de la cultura que piensan que Chile y Bolivia necesitan reencontrarse. Y que la cultura es la herramienta que nos va a permitir avanzar en esa dirección. Escuchábamos de muchas voces acá en Chile de sectores de artistas. El mar debe ser para los pueblos y no de pocos. Pensamos que el mar debe ser para los pueblos, que todos los pueblos tienen derecho a disfrutar de esa condición marítima. Y en ese sentido la señal también es una invitación y yo quisiera muy respetuosamente referirme a los gobiernos a invitarlos a que podamos fortalecer la cooperación cultural que a nivel de los estados realmente es prácticamente cero. Pensamos que tenemos que dar un paso muy importante en realizar acciones concretas que permitan que esta voluntad de acercamiento que manifiestan los pueblos, manifiestan sus creadores, pueda traducirse en proyectos de intercambio estudiantil, académico, movilidad, hechos creativos, delegaciones que van y vienen. Porque estamos convencidos que el conocernos, el saber quién es el otro, debiese permitir que la desconfianza vaya desapareciendo y aparezca el espacio de encuentro. Como promotor cultural acá en Santiago de Chile, se mencionaba que muchos sectores de la población de Chile que apoyan esta causa incluso se concentran mañana en algunos lugares, pero sobre todo en el consulado de Bolivia. Sí, yo diría que somos una creciente minoría, acaban de publicar esta mañana algunos sondeos de opinión al respecto que están refiriéndose a aquello. Pero digo creciente minoría porque ha sido sostenido y en aumento el número y presencia de personalidades del mundo de la cultura, movimientos sociales, gente del mundo sindical, social y político, que están conscientes de que efectivamente hay un problema. Saliendo al paso a esta aseveración permanente del gobierno de Chile que dice que no hay problemas pendientes con Bolivia, hay un problema pendiente con Bolivia y muy serio. Y planteando la necesidad de encontrar soluciones. Y en ese camino pensamos que la cultura es una llave que podría abrir puertas y que lo está haciendo. Lo está haciendo desde siempre. Hay intercambio cultural entre nuestros países, en la frontera, hay estudiantes, residentes bolivianos, muchos en Chile, creadores que han venido acá en distintos momentos y que son muy bien recibidos. Ha venido Néstor Cabur, ha venido Jarcas habitualmente, Calamarca está acá, parte de sus integrantes, Luis Rico, el Papirri, un montón de artistas que han venido y son muy bien recibidos por el pueblo que los valora. Ahora, se practican las danzas bolivianas de manera muy profusa acá en el país. Y eso es importante que se sepa, puesto que son manifestaciones de esto que estamos conversando. Muchísimas gracias, Roberto. Agradecemos a los artistas chilenos, al muralista Alejandro El Mono González. También presenta acá Roberto Guerra, el promotor cultural acá en Santiago de Chile. Son muchos sectores, muchas voces que hemos escuchado en las distintas notas que nosotros también hemos enviado para que conozcan esta posición, una carta de 300 artistas que firman exigiendo el diálogo que se pueda restablecer, sobre todo entre ambos gobiernos de Bolivia y Chile. Información que se genera desde Santiago de Chile. Contigo y estudios. Gracias, Luis Muñoz. Ministro, saber...